Muy bienvenidos a la nueva temporada de cómplices, espero que nos hayan extrañado porque nosotros la verdad que los extrañamos muchísimo, teníamos muchas ganas de volver porque la verdad que traemos muchas fiestas, muchas celebraciones, notas interesantes estuvimos presentes en los 15 años de Brenda Romero en el local de La Candelaria sus nombres son Rosa y Damián y decidieron unir sus vidas recuerdan que el año pasado estuvimos disfrutando de una maratón de cortometrajes que nos fuimos incluso hasta Bernabé Rivera, Liceo de Yacaré hablar con el profesor Simón Betil bueno, nuevamente él está de vuelta con su